Muchachos, ya está aquí el Team of the Season de FC Mobile El equipo de la temporada de FC Mobile Y la verdad es que hay unas cartas que están pero rotas, rotas, rotas Si ustedes quieren ver como gastamos mucho dinero el día de hoy Dejen su buen like y suscríbanse porque nos hemos recargado 24.000 diamantes Para gastarlo todo, absolutamente todo hoy Deja tu like, suscríbete si crees que nos va a dar mucha suerte Para que consigamos la mejor carta de todo el evento Y sin más que decir, vamos ya de una vez con esto Ok gente, pueden fijarse que me recargué 24.000 casi 25.000 FC Points en el FC Mobile Ok, y esto la verdad va a estar un poco complicado Y se van a dar cuenta de por qué Porque es que mientras me recargaba no estaba grabando Y mientras no estaba grabando, ¿quieren ver lo que me salía? Vean lo que me salió muchachos, vean lo que me salió Nos vamos a reservas, me salió Y nada más y nada menos que Tres Robertos Bayo Tres Robertos Bayo y un Río Ferdinand Wow, bueno, que la carta tampoco es que es maravillosa de este Bayo No les voy a mentir Es Roberto Bayo, ¿no? En efecto es Roberto Bayo Pues la carta tampoco es que es fabulosa Tampoco es que es tan buena La carta sí es linda, no les voy a mentir Pero, pero bueno, tampoco es que está tan rota Ok, y tengo 24.000 FC Points muchachos Para gastármelos todos Hoy no, vamos a ir por parte porque tampoco Tú sabes mucho de algo no es bueno Entonces si lo gasto todo gente va a ser un estrés No sé por qué me toquí, claro, es que aquí puedes hacer los intercambios del tot Y esto te debe de pedir lo que viene siendo hasta tu alma Ah, sí, bueno, 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 bueno Yo todavía no tengo absolutamente nada de eso No tengo nada, aunque posiblemente ese Bayo me sirva para algo Vamos a ver Lo que sí tenemos seguro muchachos es que aquí está todo el evento No les voy a mentir que ya lo vi desde afuera Pues el pase te da a Ni nada más ni nada menos que Frank Ribery Aquí tienes que completar pues los hitos Tienes a Zay Maximil, tienes a Konaté Y tienes un montón de jugadores más Que seguramente pues van a estar rotos ¡Ojito! Jugadores destacados de la Premier League Ir a la tienda Vieira Van Dijk Foden Watkins Only Watkins What? Eh, Daglish Declan Rice Song y Cole Palmer Ok, ir a la tienda Cuando tú vas a la tienda te manda directamente hacia acá Lo cual es que esto dice que va a expirar muy pronto Y la verdad es que hay un montón de sobres que se me hacen curiosos Como por ejemplo este de aquí está muy roto Por 200 FC Points Yo creo que esto es un regalo, eh O a lo mejor es que el evento es muy barato Pero claro, si nos venimos a mejores eventos Hay muchos más sobres Aquí literalmente hay sobres infinitos Para que te gastes toda la pasta Pero yo voy a ser inteligente Y no voy a caer en el sistema ¡No me va a vencer el sistema muchachos! Dije que no Y vamos a abrir estos de aquí Ok, pues no hay nada gratis para reclamar Eso es lo principal Lo de la Premier League lo acabamos de ver Este viene siendo como el camino pues de la Premier Esto viene siendo seguramente recompensas Para poder reclamar a Bowen Naindo Y pues está machelando ahí Íconos del Tots Ok Esto pues Todo estoy aquí completando Pero obviamente no lo voy a completar aquí En el video muchachos Porque si no, imagínense ustedes Va a ser un tremendo dolor de cabeza Va a ser un estrés Y esto igual Y los Utots Los Utots vienen siendo como los Toti Y los Utoti Obviamente los Utotis son mejores cartas que los Tots Pero bueno muchachos Vamos Obviamente los Utots son mejores cartas que los Tots Así era ¡Vamos a remodelar este equipo! Porque es que ya tenemos tiempo teniendo a ese Cristiano Ronaldo A Jairzinho A todos esos locos ahí Y vamos a gastar la verdadera pastita del día de hoy Vamos a ir de menos a más Vamos a empezar abriendo el peor sobre del día Que viene siendo este Y solamente vamos a darle un click Y me voy a gastar las gemas gente Porque es que me duele gastar los FC Points Y ahora me acabo de dar cuenta Que me acabo de ver más gastar las gemas Y me tocó Kudus Ok Eh, ok, obviamente Kudus Wow, ya empezamos fuerte Ok, las posibles recompensas Jugador del Tots Bueno, es que este es tremenda caca Esto viene a ser Yo para mí esto es tremenda caca, eh Yo creo mejor que me voy por lo seguro A ver, y esto de aquí Jugador del Tots asegurado del 93 al 99 No te la puedo creer, eh No te la puedo creer ¡Por 200 nada más! Dame algo bueno Esto fue todo Continuar se viene Ahora sí, animation ¡Animation! ¡Por fin, muchachos! Hace mucho nos sentíamos esta emoción Dime algo bueno ¿Qué me vas a tocar? ¡Nerlandés! ¡Defensa central! ¡Bandai! ¡Pasniki! ¡Bandiki 98! ¡Dios! ¡Dios! ¡Fue a Animation 98! ¡Oh! ¡Dios! ¡333 millones! Pero es irroncerible Es la mala suerte, gente Me tocó El quinto mejor de todos ¡El quinto mejor! Por 200 Por 200 Esto te ha regalado A ver Vamos a abrir otra vez ¡No! No vi lo que me tocaba No vi lo que me tocaba Ok, sobra apertura Este es el primero No vale nada Vamos con el segundo Algo bueno ¡Ay! ¡Vamos! ¡Portugués! ¡Empeceo! ¡Vernando Silva! ¡No! ¡Vernández! Me alegra, eh ¡Vamos! ¡Dios! ¡Oh, my God! ¿Cuánto vale esto? ¡23 millones! Bueno, te quedaste corto, compay ¡Dios santísimo! ¡Dios santo! Mejores eventos Hay otros que sean así de rotos como ese Puedo abrir 10 de estos, eh Vamos a ir abriendo Vamos a abrir 5 A ver Aquí hay uno que vale 2.500 ¿Hay uno que valga 2.500? Este está más roto Vamos a abrir un par, eh Hasta que quedemos con 15.000 FC Points ¿Ok? Vamos con el primero ¡Brasil! ¡MC! ¡Olly Watkins! ¡Bua! ¡Douglas Lewis! ¡Fuuu! A ver Este sobre no me convence tanto, eh Claro, y es que son los únicos que quedan Aquí no queda tampoco ninguno bueno, ¿no? Queda claro Uno de 91 Que puedo abrir a ver 5 de estos, ¿será? Voy a abrir uno este para probar solamente Imagínense que me toca algo ultra me gachetado, eh No Ese fue todo lo que me tocó ¡Wow! Acabo de gastar plata literalmente al pedo, eh Al pedo, gente ¡Mmm! ¡Mmm! Ok, vamos con otro de este, ¿sí o qué? Vamos con otro de este, ¿sí o qué? Va a tocar algo bueno, muchachos ¡Vamos, muchachos! Otamendi O sea, no me salió ni siquiera animación, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Ni siquiera me salió animación Vamos con otro más ¡Por favor! ¡Oh! ¡Animación! ¡Animation! ¡Hungria! ¡MC! ¡Liverpool! ¡Sobos live! ¡Yo sabía! ¡Sobos live! ¡Sobos live! Voy a abrir de dos Son tres mil, eh ¡Naguara! ¡Nos fuimos, muchachos! ¡Nos fuimos al galete! ¡Nos fuimos al galete! ¡De dos! ¡Estupiñán! ¡Y Cucho Fernández! ¡Eso se me tocó! ¿De verdad? ¡Uno más, gente! ¡Uno más! No hay animación, ¿eh? En serio no hay animación ¡Otra vez estupiñán! ¿Otra vez estupiñán? ¿Otra vez estupiñán? ¿De verdad, de verdad, de verdadita? ¿Otra vez estupiñán? ¡Uno más! ¡El último! Para no gastar todo el dinero, ¿eh? ¡Ok! ¡Se viene! Animación Animación Para cerrar Con broche de oro España El lateral derecho ¡Cabajal! ¡Cabajal! Bueno, bueno Tampoco quería volverme loco Y ustedes gastar todo Pero miren esta hermosura Que tenemos aquí ¿Quién? ¿What? Le sube ¡Wow! ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Entrenamiento ¡Oh my gosh! Literalmente A ver Y tengo para mejorarlo, ¿no? Subir de rango Tengo dos más, chea No puedo subirlo de rango Llegaría a 99 Esa carta de Van Dijk Debe ser una brutalidad, bro Te da ¡Wow! La defensa 107 107 de físico Dios, es increíble, ¿eh? Reservas A ver, ¿qué más tenemos por aquí? De lo que sacamos Bruno Fernández de MCO Por fin, ¿eh? Podremos tener un MCO Que tenga Ustedes saben Al nivel, ¿saben? O sea, Braden se cansaba muy rápido Braden se cansaba demasiado rápido ¿Qué más tenemos? Un lateral derecho ¿Probamos con Cafucas Vázquez o qué? Es que Cafucas Vázquez Tiene un poquito, ¿eh? Tiene muy poquito Cafucas Vázquez ¿Dónde está? Está en 91 Cafucas Vázquez ¿En serio? No, Cafucas Vázquez ¿Cuánto tenía, pues? No lo veo, la verdad Pero hay un... Bueno, conseguimos un montón ¿En serio? Sobo Sly No, Sobo Sly ¿En serio? Lateral derecho Claro, por Frimpon Es una locura Pero vamos a probarlo Vamos a ver inclusive la carta Que la verdad está Un poco Un poco Weird Pero ojito Que también tenemos algo curioso El día de hoy Tenemos dos Bellingham Un Gullit de 98 Y tenemos aquí a tres Roberto Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Quién cambié? ¿Dónde está? ¿Qué? Tenemos aquí nuestro Roberto Bayo Que lo podemos mejorar Y tenemos a Ferdinand de Defensa Central Muchachos A ver Defensa Central Yo creo que lo voy a poner No importa si me baja el GRL Entrenamiento Lo ponemos y lo subimos al máximo Bueno, lo subimos al máximo Río Ferdinand Este es Utod, ¿eh? Esta carta es Utod No es Tots Es Utod Ok, detalles A ver 86 Bueno, 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 bueno Un poquito en la quiebra Así que está esa carta Pero no pasa nada muchachos Ya sabes Está perfecto Está todo bien Podemos poner a Cole Por Zambrota Y Zambrota lo dejamos ahí Ahora sí muchachos Yo creo que tenemos Un tremendo equipazo, ¿eh? Obviamente Ese podemos Este lo puedo vender Es que este lo puedo vender, ¿eh? Este lo puedo vender Por eso no Traspaso Este jugador no se puede canjear Ah, es intransferible El Bayo este, ¿eh? Pero déjenme ver algo Porque acuérdense Que en el mercado Puedo hacer transacciones Y comprar Y vender Y dejar de hacer Y hacer Me voy Y que dejen de ser Intransferibles Y pasen a transferibles Pero bueno, muchachos Yo creo que ha sido Muy exitoso el día de hoy Conseguimos a Van Dijk Literalmente es de las mejores Cartas que hay De Utod Conseguimos a Bruno Fernández También es Utod Bruno Fernández También es Utod No me había dado cuenta Y también tenemos a Río Fernández Que es Utod Bueno, creo que es Es un icono Pero sí creo que es Utod Y bueno, a Gafucas Vázquez Que está ahí Ustedes saben Al atrás del piso También conseguimos a Bayo Que es Utod Tenemos un montón de cartas Que la verdad están Me sorprenden Me sorprenden Los tres Bayo Lastimosamente Vienen siendo Intransferibles Creo yo En efecto Los tres son Intransferibles Así que pues bueno Está bien Yo creo que así Me copa No les voy a mentir Yo creo que a mi parecer Está muy bien el equipo Y vamos a ver Que sale muchachos Porque es que Vamos a seguir gastando Y vamos a seguir Chargando el equipo A mi parecer Este equipo está muy bueno Vamos a probar a Gafucas Vázquez A ver si le va bien Que mira Lo veo muy bien Ahora que lo entrenamos un poquito Y está bien pelón Zidane activo Cafucas Vázquez activo Yo creo que este va a ser La mejor carta No sé que pensará este pana Al ver tremendo equipazo Que tenemos Pero a ver Quiero que la toque Bruno Fernández Quiero que la toque Bruno Fernández Que aquí lo estamos Controlando nosotros Ese es Bruno Fernández Pero por qué no Ah si era Pero no le ponían el nombre Wow increíble Increíble Yo creo que A ver Podemos rearmar Toda la plantilla Pero hey Claro No vimos todos los jugadores Que habían O sea No vimos Literalmente no vimos Los jugadores que habían Pero bueno Si supimos que nos tocó Nos tocó literalmente Van Dijk Que es de los mejores Que hay en el evento Mbappi A ver muchachos Pregúntenme Que golazo Que golazo Yo me pierdo Y cuando vuelvo Fuap A ver Bruno A ver yo ya Yo quiero poner a prueba Bruno eh A ver saben que Déjense la Van Dijk Déjense la Van Dijk Déjense la Van Dijk Déjense la Van Dijk A Van Dijk A Van Dijk No vayas a centrar bro No vayas a centrar Esto no es un partido Esto no es un partido De centreros eh Esto no es un partido De centreros bro Muchachos Prepárense Porque lo que se viene Es puro cine Eh Se viene es puro cine Me tiran a Foden Y sacan a Yersinio Uy se complica la cosa eh Que carta se la da de Foden Me da curiosidad Se la da nueva Puede ser Ojo que hay muy buenas cartas Loco sinceramente Es que yo quiero ya Renovar el equipo por completo Porque es que siento Que estamos en lo mismo Estamos en lo mismo Diciendo que no vale la pena Saben Claro lo que pasa es que O sea no vale la pena Tener lo mismo Tanto tiempo Porque al final Se termina evaluando Obviamente Sabes No 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 Que gol me metió Que gol me metió Con Frank Lampard Con Frank Lampard Prime eh Perfecto Pero sabes que se está viendo La avalancha Lo dejé chutar Lo dejé chutar Porque quise Bruno Fernández A ver Mira 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 Dios Como Bruno Fernández Hace eso eh Off Off Vamos bolazo Fútbol Champagne Fútbol Champagne Papi Champagne Me dicen a mi Yes sir Dios Pero claro Pero claro Eh Si es verdad Que no está tan difícil Tampoco por el simple De que no estoy En la categoría máxima No estoy en el pick Uy pero bueno Yo tenía que hablar Y me la quitaron eh O sea lo digo Para que no Por si acaso Pues saben Como no he jugado más Tampoco he subido Tanto de rango Ojo Cole contra Foden pues Échale bola Échale bola Si tú vas a poder Contra Cole Ven después Ven después Ven después Ojo Bandik Bandik Tienes una misión eh No Bandik Y como te hicieron Guau Guau Lo que portea Manuel Neger Lo que portea Manuel Neger Uf Golazo Uf Oh Ay me la regalo Ay me la regalo Ay me la regalo Ay me la regalo Ah 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 Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo María María Que golazo He metido yo Que Y por qué Pero y por qué Por qué Mira 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 Cálmate Cálmate A ver la mano No me dejas la mano No me dejas la mano Se picó Se picó Vamos Que partidazo Loco Nakwara Volviéndolo grande La verdad Se ve hermoso Mi equipo desde aquí Uf La verdad Yo quiero renovar Todo el equipo gente Equipo de Champions League Tiene el Tiene mayormente jugadores del Real Madrid Pero tiene el lobo del Manchester Tiene el escudo del Manchester United ¿Saben lo que significa eso? Que La va a pecho a friar Oh 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 Falta No me la dio No me la dio No me la dio el árbitro Increíble Vamos Ferdinand Dios Que buena carta No Me la quitó de Paul Bro De Paul Me la quitó Rodrigo De Paul Chavales Dios Que bueno eres Bruno Fernández Pero aquí nada más Porque en la vida real Ja Ya te digo Ni aquí bro Ni aquí la verdad eh Ni aquí la verdad eh Vamos Ok Partido cerrado eh En el otro era un partido pues Completamente Abiertubic Pero aquí Un partido Un partido pues relajado Ok Yo me voy con otra ofensiva Angelo Se te vino el toro encima Se te vino el toro encima Ahora si Te lo dije ya Mi leye Mi lema es Me centra Te centro Fácil y sencillo Fácil y sencillo como eso Dios mío Que buena jugada No Brutal Brutal Chavalada Perfecto Chicos 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 Que mentira Más grande Ojo Ustedes no se dan cuenta Que cada vez Lucas Vázquez Casi nunca habla Y cuando juega bro Activa literalmente Su pride Uh Dios Falta Falta Le reventó la pierna bro Y no cantan la falta Fuu Si ya está Que la vas a ganar Lucas Vázquez Dios No Ey Yo no sé Si es que las cartas Fuera broma No lo digo de malas Son muy básicas Las de ellos Pero por ejemplo Cafu Cava que está roto aquí Jugar la creada por Cafu Cafu Que luego de quitársela A Viniciu A Viniciu Brutal También se cansa rápido Me doy cuenta Claro Necesitamos un MSO Que no se canse Rondarlo por Forlán Si vamos a darle Rondarlo por Forlán Vamos a meterlo Lo exige Oh Dios muchachos Dios Dios Se viene Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Pero bueno Pero bueno Fue la que salió Vamos que la ganamos Queda una Hola Mira hay falta Arbitro Queda una y dos Mbappi Y los tots están rotos Real Los tots están rotos Y los tots Wow Muchachos Yo creo que el día de hoy Hemos tenido bastante suerte No olviden dejar su buen like Y suscribirse Que buen partidito Nos mandamos Este y el anterior 2 a 1 Y 2 a 0 Que buen partido Muchachos Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós